PEGI 18 Estados Unidos está sometido Ocupado por una fuerza enemiga Nos privaron de nuestras vidas y nos robaron la libertad Pero volveremos a levantarnos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recordad este día La segunda guerra de la independencia ha comenzado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!